¡Suscríbete al canal! Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a empezar y luego si quieren les estaré enseñando mi colección de pitufos o no sé, a lo mejor ya se los mostré, pero creo que no. Así que bueno, sin más ni más, empecemos. Y bueno, pues vamos a empezar con esta. Vean, todos los pitufos que tengo son así. Esta viene siendo la pitufina, esta por ejemplo es del 2004. Y estos son de Peyo, Peyo de Schleich, y bueno, este es del 2004, este es hecho en Germany, en Alemania. Y como ven, es la pitufina y tiene así como que su bracito extendido hacia un lado. Si las ven un poquito mojadas es porque las acabo de lavar. Estaban súper llenas de tierra y decidí darles una enjuagadita antes de mostrárselas. Así que disculpen si las ven un poquito mojadas, pero vean, esta es la primera. Y como ven, aquí dice Schleich, y pues sí, es esa. Y ese es el 2004. La mayoría de las que tengo son antiguas. Esta, bueno, pues, o sea, es antigua porque obviamente no es de ahorita, pero este, sí es de los años 2000, pero 2004 ya básicamente es antigua. Y bueno, tengo esta otra. Y esta otra dice aquí también año 2000, Schleich, Germany, so sí, esta es del año 2000. Y vean, esta también se antigua y vean, esta es así. Aquí es la Smurfette, la pitufina, con su trajecito así como con un bikini y luego trae acá una conchita. Está súper bonita, la verdad me encanta, creo que está muy muy bonita esta. Y me encanta la manera en que está sentada así como así a un lado. Y me encanta que no traes zapatos, si ven, está descalza porque pues se supone que está como en la playa o así. Pero está bien bonita. Y la manita esta, creo que se supone que está escuchando, podría ser como el mar, no sé, como a lo mejor este o agarrándose el pelo, no sé. Se le figura como que si le hubieran puesto una conchita, se le hubiera como que se está escuchando el mar. Pero no, no le veo conchita, entonces posiblemente nada más está agarrando el cabello. Pero está súper bonita y vean el ombligo. Me encanta el detalle del ombligo. Y ahora vamos con esta y esta dice Germany Payo y esta no dice el año. Pero esta creo que es una de las antiguas, si la ven está un poco diferente. Y vean tiene como las rueditas en el vestido, tiene sus manitas así como una hacia acá, la otra como agarrándose el vestido. Luego tiene el cabello súper extendido, así como que se lo está volando el aire. Me encanta ella, está bien bonita. Y sí, esta no le veo el año, nada más dice WGermany Payo. Pero no, no le veo el año, no estoy segura de qué año sea, pero está bien bonita. Y sí, ella me parece que es antigua. Por lo menos en que está hecha, si ven las de, las como, bueno, estas obviamente no son las, como les digo, son de los 2000 también. Pero estas que son como de los 80, 70, 90, 80, 90, 70 y 80 son las que más tengo. Vean, están hechas diferentes. Tienen el color este, está como más azul y están como más perfectitas, por decirlo así. Pintadas mejor y estas otras estaban como que, ala, ahí se va, vean, la parte de abajo del vestido de aquí se le ve como en esta parte. Se ve lo azul, o sea, los ojos no están tan bien pintados. Entonces sí, por eso es que sé que esta es más antigua. Les digo, no sé qué año será, pero sí sé que es más antigua comparación a esa otra. Y bueno, tengo esta otra y esta dice aquí, 1984, sí, 1984. Y vean, es esta, como les digo, esta está el color muy diferente. Esta es como más, más, más oscura. Si ven esta, es como más clarita. Pero el color, sin embargo, es muy diferente a este. Esta es como más oscura, pero no sé, la pintura es como verán, es lo que les decía, o sea, no está tan pintada tan perfecta. Y las más nuevas como que tuvieron más cuidado con los detalles de la pintura. Pero vean qué bonita, trae una, es de aquí de Smurfette, o bitufina, pero bueno, en inglés es Smurfette. Y esta es una porrista. Tiene su piernita levantada, está, este, como bailando y así. Y esta trae como un tipo basecita. Very cute. Y tengo esta que es de 1991. Y es una novia, vean eso. Es la pitufina novia, trae su velo, trae flores en la cabeza. Y trae su ramo de flores, tiene sus ojos cerrados. Esa está preciosa. Y este es de el 91. Y ahora vamos con esta, que esta es una de mis favoritas. Vean, esta viene siendo una pitufina sirena. Y vean, trae unas, este, un collar de perlas. Trae una, aquí trae como en su gorrita, trae un, una estrellita de mar. Al igual que la, que esta, si se recordarán. Esta también trae una estrellita de mar. Entonces sí, es como esta. Y bueno, trae su cola de sirena, súper bonita. Me encanta que está sentada como en unas piedras. Y luego está como el agua en la parte de abajo. Esta está preciosa. Esta es una de mis piezas favoritas que tengo. Y esta es Schleich de 1981 de Peyo. Entonces sí, este es del 81. Y tengo esta. Obviamente no se mueven los patines, pero es una, es una patinadora. Eso, esta es la pitufina patinadora. Super cute. Esta me gusta muchísimo. Esta trae, vean, trae como unos chongos a los lados. Sus brazos extendidos. Y pareciera como que está patinando. Y esta dice su información en los brazos. Acá dice Schleich y acá dice 1900 Peyo. Entonces es el 1900, 1990. Dije 1900. 1990 Peyo. Entonces es el 90. Y tenemos esta otra que esta es de 1981. Peyo Schleich. Entonces es Schleich también. Y como verán, esta es una que está jugando. Tanto como tenis. Esta trae una base. Y está bien bonita. Vean, y trae su raqueta para jugar tenis. This is so cute. Me encanta esta. Esta es una pieza muy bonita. Y esta, como les digo, es de 1981. Y ahora vamos con la pitufina de 1982. Y esta es una de la Pascua. Entonces es del 82 y es de la Pascua. Vean qué bonita está esta. Es súper antigua. Es de las, como de las más antiguas que tengo. Y está vestida así de conejita. Y trae los huevitos de pasca con una canasta. Esta está bien bonita. Como si estuviera disfrazada de conejita. Y ahora vamos con esta que es de Schleich 1993. Vean esta, qué bonita. Esta trae su bolsita. Trae unos zapatos. Vean los zapatos de estas diferentes. Si la ven, trae como los zapatos blancos completos. Y esta los trae así como tipo sandalias de enfrente. Y trae un moñito. Y los bolitas, en vez de todo blanco el vestido, trae unas bolitas en rosa. Al igual que su bolsa es como invertida rosa con blanco. El vestido es blanco con rosa. Y trae una flor daisy. This one is so cute. Esta está súper, súper bonita. Y sí, como les digo, esta es de 1993. Y ahora tenemos esta. Vean esta, qué padre. Esta de hecho me la llevé un día a la playa. Y le tomé una foto y se veía muy padre. Porque había unos, este, está jugando voleibol. Me acuerdo que ese día estaban unas personas jugando voleibol. Y le tomé una foto y se veía muy padre la foto. Me gustó mucho esa foto. Y bueno, esta es de... Del 2011. So, esta ya es más nueva. Esta es una de las más nuevas que tengo por lo que veo. Pero sí, esta es una pitufina del 2011. Y bueno, trae su bikini en ese color como rojito y negro. Trae sus lentes de sol. Y está jugando voleibol. Y vean la colita de fuera. Me encanta ese detalle. Pero sí, este es del 2011. Y ahora vamos con la pitufina enfermera. Esta me encanta. Y vean, trae el... Como la inyección. La carita de que, oh, oh, voy a poner la inyección. Y trae su reloj. Y trae su tableta donde anota la información de los pacientes. Y trae como un delantal. Como usaban las enfermeras en aquella época. Y vean, si ven el camello lo trae como levantado. Comparación a aquellas, porque aquellas ya ven que lo trae como largo hacia abajo. En este lo trae como levantado porque supone que es una enfermera. Entonces, me encantó ese detalle. Y esta es de 1981. Entonces, este es del 81. Este es súper antiguo también. Ok. Y la siguiente es esta. Que viene siendo una pitufina vaquera. Vean esta qué bonita. Me encanta esta que trae este lazo. Está súper padre. El lazo, me encanta el material de que está hecho. Es como los soldaditos esos de plástico. Así. Así es de ese tipo de plástico. Entonces, me parece un detalle muy padre. Vean, tiene el cabello así como suelto. Trae unas botas vaqueras en café. Trae su saquito en café. Vean el detalle del vestido así como con barbitas. Está súper bonita. Es una pitufina vaquera. Ahí vean el sombrero. Otra del sombrero. Estas lo traen como así. Nada más. Como normalmente lo trae. Y ella lo trae más como tipo sorpresa. Trae esta parte de acá. Y esta es de... A ver qué dice ahí. Vamos a ver. Esta es de Shlake 1981. ¿Dónde le vi? Sí. Aquí. 1981. Entonces, esta es súper antigua también. Esta es súper bonita. Creo que esta y esta son del mismo año. Y ahora tenemos a la pitufina de Navidad. Esta está muy bonita. Vean, trae como... Como que está cantando. Como una carola. Está como cuando van y cantan. Vean, trae ahí sus notas musicales. Trae su veladora. Y la ropa. Trae así como un suetercito. Y noten que trae... Este trae como rojo aquí en esta parte. Como casi como si fueran calcetas. O sea, trae los zapatos. Pero aparte trae como si trajera calcetas que le combinan al vestido. Y vean, trae la lengua de fuera como que sí está cantando. ¡Oh! Así. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. O cuál está la cantando. La de... Me encanta ella. Vean, está bien bonita. Y esta es de 1981. O sea, es el 81. Está súper bonita esa. Tengo así como que varias antiguas. Y bueno, ahora vamos con otra más. Y es esta. Y esta trae el vestido rosa. Ahorita les voy a mostrar otra muy parecida a esta. Que cuando yo encontré la otra dije... ¡Ay, qué padre! Ahora tengo como que las dos versiones. Traen agua. Les digo que la lavé. Y esta sí traía bastante agua aquí entre los bracitos. Pero vean, esta está como que estudiando o tomando notas. Como que estoy en la escuela, vaya. Pero vean, ella trae un lápiz en la mano. Y del otro lado trae como un librito. Así como que está tomando notas. Y trae su vestido en rosa. Con sus zapatos. Está súper bonita. Y esta en la parte de acá es donde dice de cuándo es. Vamos a ver esta de cuándo es. Y si hay... No, esta sí no se le alcanza. Creo que es de ese... Creo que 81. Es que lo trae súper chiquito aquí en esta parte. Pero creo que es del 81. Pero vean, está bien bonita. Y tiene los ojitos así como cerrados viendo hacia abajo. Como que está... O como que está viendo hacia abajo. Como que está pensando. Y me encanta que trae el lápiz en la boca. Así como que... Mmm... Mmm... Me encantó ella. Eso es esa. Y... Vean eso. Tengo otra más. Pero esta trae el vestido en blanco. Entonces se me hizo un detalle muy, muy padre ese. Ah, vean. Esta se le nota más así como que la fecha. 1981 también. A ver. Sí, 81. So, sí. So, las dos son del 81. Y... Pero vean. Una... Son exactamente iguales. Pero esta tiene el vestido blanco. Y esta tiene el vestido en rosa. O sea, es la única diferencia. Es el color del vestido. Entonces se me hace un común detalle muy, muy, muy padre. Este... Que nada más el vestido sea diferente. Vamos a poner las dos aquí. Pero sí. Al parecer. Estas son del 81. Son igual de antiguas que estas otras. Y ahora... Vamos... Con... Con esta. Vean esta. Esta creo que ya es como más nueva. Yo la siento como que es más nueva. Vamos a averiguar. ¿Qué dice? Dice... A ver. ¿No dice el año? No. No dice el año. Nada más dice... Like... No sé. Germany. No lo dice el año. Pero supongo que ella podría ser como... La versión como de esta. O sea, las veo como... Muy similares. Inclusive en la manera en que están pintadas. Entonces podría ser que sea como ella. A ver. Les voy a empezar a tirar todas. A ver. Ahí está. Que nos caiga. Este... Porque... Esta... No sé. Como que la siento... Diferente a esta. O sea, creo que ella... Puede ser como... A lo mejor antigua. Pero antigua como de los 2000. No tanto de los 80 o 90. O sea, creo que es como de los 2000. Pero no dice el año. Entonces realmente no estoy segura. Pero miren qué bonita. Y aparte el cabello, si ven... Está como ya más detallado. Es lo que les digo. Está como más nueva. Por así decirlo. Porque si ven... El cabello de esta, vean. O sea, si tienes las líneas. O sea, las que son como más antiguas. Si ven, si tienen las líneas. Pero vean la comparación de esta. Y vean la comparación de esta. Y aparte, en la manera en que esté escrito. Estas... Algunos las traen bien porque lo traen en la parte de abajo. Pero por ejemplo, como estas otras. Este... No lo traen tan bien. Tan perfecto como esto. Aparte, lo traen en la cabeza. La mayoría de estas o lo traen escondido entre los brazos. O lo traen en la parte de abajo. O a veces así. Como en esta parte. Que no se ve mucho. Y este, vean. Lo trae como demasiado perfecto. Esto de los datos. Entonces creo que esta es como más nueva. Pero está bien bonita. Me encanta. Me encanta que está agarrando así como... Vean como su carita y así. Super cute. Y ahora vamos con esta. Vean esta. Esta está bien bonita. Esta viene siendo una pitufina. Y trae los bebés pitufo. Trae un bebecito. Pitufos de esos tengo creo que tres. Este... Luego se los estaré mostrando en otro video. Pero vean. Está cargando un bebé pitufo. Como que se lo está cuidando. Él trae una zonaja. Esa me parece hermosísima. Y esta es de 1983. Ahí lo dice en esta parte. Es lo que les decía. Que los tienen como escondido. Entonces sí. Este es del 83. Y... Pero vean. Está como muy bien hecha. Y me gusta. Me gusta muchísimo. Y aparte los pitufos. Estos bebés no salieron mucho. Como últimamente. Como que ya no los mostraron. Bueno. Obviamente los pitufos en sí ya no han salido mucho. Pero... En comparación a antes. O sea. La han hecho a las películas. Y no salen muchos bebés pitufos. Es como que... Como que fueron versiones de esa época. Y vean la carita del bebé pitufo. Está bien bonito. Pero sí. Es esa. Ese es el 83. Y ahora vamos con otra que trae un bebecito. Y este es del 2006. Y esta no es una pitufina. Vean. Este es ya otro personaje. Es una pitufa. Y ella se supone que es... Creo que la... Creo que la pitufa de la pasta. Algo así se llama. Pero es como una india. Leroy Indian con su bebé. Vean. Qué preciosa. Y vean la cara del bebé. Esta me encanta. Me encanta esta figura. Es una de mis figuras favoritas de todas. Y como les digo. Esta es... Sly of Hale. Del 1900... Mil... ¿Qué? Ah no. 2006. 2006. Eso sí. Es el 2006. Y ese sí. Y tiene su cabellito negro. Trae trencitas. Está preciosa esta figura. Me encanta. Ok. Entonces vamos a ponerla aquí. Y ahora vamos con... Otra figura. Y esta es... Así. Esta es... Suset. Esta es una figura... De este personaje. Que este salió muy poquito. O sea, salió nada más como en un par de... De episodios. Porque ya saben que la pitufina... Como que eran como... Miles de pitufos. Y solo una pitufina. Bueno, en un episodio salió esta. Pero estamos hablando que eso fue... Muy raro. Y solo nada más en... Creo que uno o dos episodios. Salió muy poquito ella. Entonces... Este no hizo ganar mucho a esta. Pero quisieron darle a la compañera. Pero luego ya a lo mejor lo dejaron. Como que nada más la pitufina. Se supone que todas esas es una sola. Es la misma. Y ella tiene el cabello naranja. Porque ella se supone que es otro personaje. Y esta se llama... O sea, ella es Smurfette. O sea, ella es Smurfette. Y esta es Sassette. Entonces, este... Sí, es esta. Y de hecho, estos venían en un set... Donde venían varios diferentes. Eran creo que cuatro. El perro, el papá... El papá smurf... El papá pitufo. Un pitufo... Un pitufo... Sassette. Y el perro. Que luego les estaré mostrando en otro video esos. Pero en esta ocasión, como era tratado de pitufinas. Por eso es que les muestro a ella. Pero sí, ella es Sassette. Venían traídos con su traje de baño. Y está como se supone en una tabla de surfear. Y este dice aquí que es... Dice... Smurf License by Aplas. O este es hecho por Aplas. Este no es hecho por Peyo o por Shly como esos. Este es hecho por la marca de Aplas. O bueno, de Peyo. Entonces, bueno, pues está muy padre. Pero me encanta ese. Y ahora vamos con la última que tengo. Y la última que tengo es una que... Es como más reciente que seguramente muchos de ustedes conocen. Y es un personaje de... De la película de los pitufos. Que es Smurf's The Lost Village. Y es Smurf Willow. ¡Vean esta! Me encanta Smurf Willow. Me encanta cómo se ve. Es como una señora, una persona grande. Se llama Smurf Willow. Y me encanta que el personaje... O bueno, o la voz de ella fue Julia Roberts. Y a mí me encanta Julia Roberts. Es una de mis actrices favoritas así americanas. Entonces, bueno, me encanta que... O sí, o mi favorita podría decir. Me atrevo a decir. Entonces, me encanta que ella haya hecho este personaje. Pero sí, es Smurf Willow. Y me encanta. Creo que está bien bonita. Pero sí, ella ya es más nueva. De hecho... No, no le veo. A ver. Creo que aquí en la parte de abajo dice. Pero no sé. Ok, 2016 Peyo. Ah, eso sí es de Peyo. Pero sí, es 2016 Peyo. Y bueno, esta mueve los bracitos. Y mueve también... Se le mueve la cabecita. Entonces, bueno. A comparación a estos que son nada más como figuritas. Es una figurita, pero pues tiene como... Más movimiento. Porque esta obviamente es más nueva. De hecho, es la más nueva que tengo de todas. Pero bueno, me gusta muchísimo. Creo que está muy linda. Pero sí, vamos a ponerlas todas así. Y vamos a ponerlas acá. Ahí está. Entonces, bueno. Pues estas son todas las pitufinas que tengo. Todas las... Los como pitufos a... Mujercitas. Entonces, bueno. Déjenme saber cuál es su favorita. A mí me encanta abuelo. Me encanta. Pero de todas las... De todas las figuras. Bueno, obviamente me gusta esta... Más abuelo. Porque les digo por varias razones. Pero de las pitufinas. O sea, de las figuras de las pitufinas. Vamos a ver. ¿Cuál es mi favorita? Oh, qué difícil. Pero creo... Que la sirena. Me encanta la figura de la sirena. Está tan diferente. Y también me gusta mucho... Esta. Me encanta esta de la... De la enfermera. Creo que está bien bonita. Y por último... Tan 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 tan... Me encanta esta que canta. Esta del bebé está súper preciosa. Es que todas tienen como que lo suyo. Pero me gusta mucho esta por la cara. Está como súper feliz con la lengüita de fuera. Súper cute. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorita. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.